Tras intensos operativos, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional realizó el decomiso de un arsenal de armas de guerra a un agente activa de la Policía Nacional. El hecho se suscitó en el barrio Israel, en Puerto Lempira, gracias a Dios. Se encontraron cuatro fusiles AK-47, un fusil automático liviano y también un fusil marca FN-2000, que este también es 5.56, es similar al M-16, así que son potentes armas de fuego, armas que pueden causar mucho daño. El armamento fue encontrado en una vivienda propiedad de la señora Andrea Flores Benec, de 32 años de edad, quien fue capturada por suponer la responsable del delito de posesión ilegal de armas prohibidas en perjuicio del Estado de Honduras. Pues la persona que estaba en posesión de estas armas, pues efectivamente es una policía activa. Se está investigando verdaderamente cuál es la procedencia de las armas y cuál era el destino final de estas. El mensaje con esto es que la Jefatura Departamental realizó todo el procedimiento policial. Esto significa que ya nadie está dispuesto a encubrir nada. Defensores de derechos humanos manifiestan que esto indica que el trabajo de la Comisión Depuradora no ha sido tan eficaz. Coloca de nuevo contra la pared a los órganos depuradores de la policía, que de alguna manera nosotros advertimos y que hemos querido guardar esperanzas en que hay posibilidades de que van a tener resultados. En lo que va del presente año, las autoridades de FUSINA han decomisado más de 2.000 armas de fuego a nivel nacional. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.